Música Hoy 15 de noviembre se conmemoran 4 años del hundimiento del submarino de Lara San Juan de todo lo que pasó después de eso. Recordemos cómo se dio todo, la Armada que perdió la posición del navío con 44 marinos, el contacto lo habían establecido a las 7.30 de la mañana, la última posición conocida fue el área de operaciones del Golfo San Jorge a 240 millas, 432 kilómetros de la costa en la península de Valdés y recién un año después, el 17 de noviembre del 2017, la empresa Ocean Infinity, contratada por el gobierno nacional en ese momento, informó el hallazgo de la nave muy cerca del punto del último contacto de 907 metros de profundidad. Un hecho que todavía sigue conmoviendo, no solamente a los familiares, no solamente a la gente cercana a los tripulantes de la nave, sino a todos los que nos identificamos con Lara San Juan. Y el 24 de octubre incluso, un dato importante, es que se cumplieron 4 años de la última zarpada de Lara San Juan, hubo un homenaje, un monumento que se inauguró para tal fin. De todas maneras, en Río Cuarto, la cita tiene que ver con otra oportunidad de conmemorar un homenaje, un nuevo homenaje. Se renueve el homenaje a los 44 héroes de Lara San Juan a las 17.30. Hoy va a ser al pie del mural 44 olas de luz, el boulevard Almafuerte al 300. ¿Y por qué? Porque la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico, Arturo Jauretche, organiza junto con otros representantes, otras representantes de otras instituciones, este homenaje. Gustavo Terzaga es integrante de la Comisión y ya está en diálogo con Punta la M. Gustavo, Paula te saluda. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Paula. Muchas gracias, Punta la M, por brindarnos la ocasión de poder comunicar e invitar a la comunidad río cuartense a un nuevo homenaje a los 44 submarinistas de Lara San Juan aquí en Río Cuarto. A cuatro años del hundimiento. Gustavo, tanto para decir que desde la Comisión, ¿cuál es la sensación? Sobre todo en esta última parte en donde se manoseó bastante todo, ¿no? A ver si declaraba el expresidente, si no declaraba, qué opinaban los familiares. Hubo bastante manoseo en la causa. ¿Cuál es la sensación que queda en la Comisión? Nosotros, bueno, hemos mantenido desde un principio contacto no con todos los familiares, pero sí con una parte bastante integral de ellos. De hecho, nos envían, en este cuarto aniversario, nos envían unas cartas con reclamos y para intentar ayudarlos a hacer oír su voz. Y desde la Comisión creemos que desde que se produjo la tragedia del submarino Lara San Juan, en la cual, recordemos, perdieron su vida 44 argentinos, la sociedad se hermanó primero en su búsqueda y poco a poco se manifestó en la exigencia de justicia, demandando saber qué es lo que pasó con el submarino y quiénes son los responsables de su hundimiento definitivo. Desde la Comisión, por supuesto que no vamos a entrar en tecnicismos legales, pero sí en algunos conceptos. Nosotros acompañamos a los familiares en su dolor, ellos lo saben, y nos sentimos profundamente indignados, no solo por la falta de respuesta a sus legítimos y fundados reclamos, sino por la infame campaña de seguimiento e investigación ilegal al de que fueron víctimas, tal vez por parte de las mismas autoridades encargadas de favorecer el descubrimiento de la verdad acerca de lo que allí sucedió con el submarino. Así que repudiamos todas las actitudes y todos los mecanismos utilizados que buscan obstruir y dilatar las acciones procesales y manifestamos nuestro apoyo para que avance la causa que investiga la persecución a los familiares y que no exista ninguna obstrucción al proceso judicial. Eso es lo que tenemos para decir desde la Comisión. Pero para ustedes existe un responsable o se exige a la justicia que se lo encuentre. ¿Tienen entre los familiares y en la Comisión en general alguien que consideran que tienen la responsabilidad más allá en su momento el Ministro de Defensa o el Presidente en ejercicio en ese momento? Bueno, recién lo has dicho Paula, vos, en realidad tiene que ver las responsables del hundimiento y del tratamiento posterior del manoseo, del ocultamiento de la información, del ocultamiento del paradero, de la posibilidad de un hallazgo anterior, incluso al día en que se anunció su localización sobre la causa del hundimiento y sobre la causa de las escuchas ilegales, el espionaje realizado a los familiares. Nosotros son los mismos familiares los que nos han comentado esta situación, no de ahora, sino desde varios años antes. Y bueno, sí, creemos que en las autoridades del gobierno anterior son los que deben y su Ministro de Defensa y desde la Armada ya no dar respuesta porque son ellos los involucrados, pero parece que el señalamiento, digamos, de la justicia viene por esos nombres propios. En ese marco, en este marco del nuevo homenaje, Gustavo, ¿qué está previsto? Que ocurra esta tarde, las 17.30, ahí, bueno, en torno al mural tan bonito que ha quedado de 44 olas de luz, ahí en el Boulevard Almafuerte, el 300. Así es, ese fantástico mural que trabajaron y emplazaron el grupo de mosaico artístico hoy llamado El Enjambre. Bueno, Río Cuarto en el día de la fecha, 15 de noviembre, vuelve a rendir homenaje y respetuoso reconocimiento a los 44 submarinistas de la raza San Juan que dejaron su vida en el ejercicio patrio de la custodia de nuestra soberanía marítima en el Atlántico Sur y creemos que el homenaje, y desde tierra adentro, en una ciudad del centro del país, en una provincia mediterránea, alejado de las zonas costeras, bueno, es doblemente importante como mojón, unificador de toda sociedad sensible y consciente ante los dolores que esta tragedia y la propia dinámica de una nación inconclusa y llena, llena, llena de pleitos sin fallar atrae. Entonces es un homenaje que trata de patria, de soberanía, sacrificio heroico y vocación. Así que en este cuarto aniversario invitamos a la comunidad de Río Cuarto a participar de este homenaje y de ser parte de una clase pública de arte, pintura, dibujo y distintas técnicas y lenguajes artísticos, digamos, dictadas por las integrantes del grupo Mosaicista El Enjambre y para que la gente, el vecino, y desde la convocatoria del taller de producción Tobar García, del departamento de discapacidad de Río Cuarto, de la Secretaría de Turismo, Deporte, de la Subsecretaría de Juventud, desde el apoyo constante de la Universidad Nacional de Río Cuarto, del Observatorio de Derechos Humanos, de los departamentos de Historia, Filosofía, de la Facultad de Ciencias Humanas, bueno, junto a referentes de los principales espacios e instituciones del arco político, social y cultural del taller de Río Cuarto, poder participar de este homenaje y de ser parte de una clase bien dinámica, bien didáctica, colorida, para que todos podamos hacer una versión libre del submarino y bueno, podamos juntarnos allí a rendir homenaje a los 44 submarinistas y lo hacemos principalmente porque creemos que el homenaje, con su carga simbólica, con su anclaje en nuestra vida nacional, con nuestra historia, nos interpela sobre la conciencia marítima, sobre los recursos, sobre nuestro mar, sobre la vocación que tienen quienes se enrolan, los jóvenes, en este caso, una joven y 43 jóvenes se enrolaron, se disciplinaron, se formaron para defender nuestros territorios marítimos del Atlántico Sur, bueno, además de juntarnos, de homenajear, invocamos también a distinto tipo de reflexiones, digamos, para arribar a mejores conclusiones en cuanto a nuestra soberanía nacional, sobre el orgullo y el cariño que tenemos que defender a nuestros hombres y a nuestras mujeres de fuerte vocación patriota. Sí, y en las aguas, ¿no? Porque en una provincia mediterránea como la nuestra, por ahí está bueno redimensionar el significado de las tareas que tienen los submarinistas, por ahí no se conoce tanto y una manera es entonces una clase pública en donde nos tenemos que animar a dibujar nuestra propia versión de Lara San Juan, mientras pensamos. Van a estar los veteranos de Malvinas, Gustavo, Operativo Virgen del Rosario también, ¿no es cierto? Así es, ellos desde el primer momento nos han acompañado, incluso cuando pudimos desplegar la segunda fase pedagógica, educativa del proyecto, no solamente este proyecto nos convoca o termina en el emplazamiento de un mural en el corazón, en el pulmón verde del centro de la ciudad, sino que hemos podido desplegar yendo a los colegios a dar charlas junto a Américo Rubiolo, que es el único submarinista de Lara Santa Fe, de Río Cuarto, de Lara Santa Fe, que entró en combate en la Guerra de Malvinas en 1982, junto a los veteranos de Guerra de Malvinas de Operativo Virgen del Rosario, siempre, siempre nos vienen acompañando, sugiriendo ideas de ellos, ellos son, por ejemplo, los que hoy arman un poco la estructura con sus tablones, las sillas, ponen su infraestructura de la organización, se hacen presentes, toman la palabra, así que sí, también tiene que ver con ellos, con distintas instituciones que hoy participan en un nuevo homenaje que se da a la ciudad de Río Cuarto. Y mencionaba también a los veteranos de Malvinas, porque mañana hay otra actividad, hay una charla malvinera en la que también va a estar, Gustavo, junto con Luis Tragliapietra, el padre de Alejandro, uno de los tripulantes de la San Juan, abogado querellante de la causa, va a estar Carolina Marconi, también directora del grupo de mosaiquismo artístico El Enjambre, que hicieron el mural. Esta charla mañana va a tener lugar por YouTube del Observatorio Malvinas, de la UNGLA. ¿En qué consiste? También un poco parte de un homenaje, una serie de homenajes, ¿no? Sí, ya se trata de una jornada desdoblada. La Universidad Nacional de Lanús, una universidad de icono urbano bonaerense, ha prestado atención al trabajo que venimos realizando en la ciudad de Río Cuarto respecto a este homenaje, y en una clave bien federal, y aportando toda su extensión social y su técnica, bueno, nos han brindado la posibilidad de plantear un encuentro virtual, como el que venimos acostumbrándonos desde que se ha iniciado la pandemia, para tocar distintos temas, un poco el arte como lenguaje que interpela a la comunidad y al pueblo en distintas consignas, un poco la palabra libre de los familiares para poder oír los reclamos legítimos de su causa, y un poco como integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico, Arturo Jauretche, poder ir comentando cómo se ha desarrollado esta gestión, este trabajo, y estas discusiones y estas reflexiones que venimos desarrollando en la ciudad de Río Cuarto. Así que sí, mañana a las 18 horas, en el link del canal de YouTube del Observatorio Malvinas, que es el observatorio que depende de la Universidad Nacional de Lanús, bueno, allí nos podremos encontrar para poder charlar, explicar, contar, contar un poco cómo se ha desarrollado este cuarto homenaje, y bueno, intentar algunas reflexiones que nos lleven a algunos lineamientos mínimos, aunque sea acerca de, por ejemplo, de la vocación, qué es lo que lleva a una joven argentina a enrolarse en ejercicios navales, a patrullar el mar argentino, a ponerse un uniforme, a respetar una autoridad, a seguir una disciplina, a crecer en las jerarquías y a trabajar, incluso a enfrentarse a eventualidades desconocidas. Bueno, la respuesta a todo ello es hablar un poco de la vocación, del amor por la patria, y patria que es la familia, el barrio, la camiseta del club, la parroquia, la bandera del colegio, y bueno, y todo. Y el mar también. Y el mar, y ese intangible que es nuestra patria, y en este caso el mar, ¿no? Cuán bajo es nuestra conciencia marítima en un país que tiene miles y miles de extensión de costa. Bueno, eso mañana, pero también la consigna es esta tarde, la principal, es en el homenaje, que va a tener lugar ahí frente a Boulevard del Más Fuerte al 300, donde está el mural, 44 olas de luz, a las 17.30. ¿Verdad, Gustavo? Así es, invitamos a todos los que están viendo, bueno, a las 17.30 nos convocamos en la ciudad de Río Cuarto, en el Parque Paseo Cultural de la Dino, como bien dijiste, Boulevard del Más Fuerte al 300, para ser parte de, bueno, un nuevo homenaje que se da en la ciudad de Río Cuarto, a nuestros 44 submarinistas del ARA San Juan. Muchas gracias, que tengas buen día, Gustavo, gracias por la nota. Muchas gracias por la posibilidad, gracias. Hasta luego, era Gustavo Terzaga, integrante de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico, Arturo Jauretche, invitándonos al homenaje a cuatro años del hundimiento del submarino del ARA San Juan, y en este espacio tan bonito que tenemos en Río Cuarto, para pensar lo que pasó, para reflexionar, como decía Gustavo, incluso para darnos lugar a redimensionar lo que significa, el enrolamiento de jóvenes para la actividad subacuática, para patrullar las aguas argentinas. Nos vamos a hacer una nueva pausa y ya seguimos con más en Punta de la Espe. Música 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 Música